bienvenido a los programas de confusión el primer programa de confusión se llama la confusión de la mente la razón por la que hago este primer programa acerca de tu mente no es tanto por los programas de confusión en concreto sino para todos incluyendo los programas de desentrañado cuando termines de ver los programas de desentrañado te sentirás diferente quiero hacerte consciente de algunas cosas cosas que yo experimenté a medida que yo aprendí estas cosas entonces este primer programa se llama tu mente y llegaremos a tu mente en un momento pero antes me gustaría comenzar con esto la razón por la que esta página se llama el rey servidor es porque es el estatus más alto que cualquier hombre puede obtener es lo más alto que puedes llegar a ser cuando tú naciste eras un rey servidor pero fuiste sometido a algo que hizo que lo abandonases tomaste una elección en la que voluntariamente abandonaste tu patrimonio y automáticamente descendiste elegiste convertirte en un descendiente de algo pero no eras consciente de que tomaste tal elección la buena noticia es que no tienes que reascender solo has de dejar de creer en lo que has estado sometido la ascensión es automática o por defecto ahora mis programas no son un montón de descubrimientos que añadan confusión y te dejen colgado en cuanto a qué has de hacer no yo te daré la solución en los programas de desentrañado pero el que tú lo tomes y actúes consecuentemente será tu elección al igual que has hecho una elección al coger algo y actuar con ello que resultó en la pérdida de todas tus propiedades ahora tendrás que tomar una nueva elección ahora no me voy a andar con rodeos voy a hacer unas declaraciones por delante declaraciones increíbles primero si eres miembro de cualquier país entonces no puedes ser el dueño de ninguna propiedad no es posible si no posees ninguna propiedad entonces practicas el culto si practicas el culto entonces ves cosas que no están ahí esto se llama alucinaciones y si practicas el culto entonces no ves las cosas que están ahí esto se llama ceguera si sufres alucinaciones ese es un desorden mental severo llamado ilusiones y si sufres de ceguera solo tienes que abrir los ojos entonces si eres miembro de cualquier país sufres alucinaciones y esto es un desorden mental severo ahora esta es toda una declaración a que sí pero como soy un hombre agradable prefiero llamarlo confusión en lugar de desorden mental ahora yo sé que tú no crees lo que te acabo de decir yo tampoco me lo había creído hace unos años pero lo que crees no cambia nada a no ser que cambies lo que crees y a quién le importa lo que crees bueno pues permite que me permíteme que te conteste a esta pregunta por ti la respuesta es aquellos que dependen de lo que crees para poder lograr el mayor engaño que jamás ha existido aquellos que han hecho todo lo posible para asegurar que nunca reclames tu patrimonio todos nacimos con un patrimonio todavía tenemos ese derecho solo tenemos que averiguar cómo obtenerlo de nuevo el patrimonio es algo en lo que en lo que solemos pensar muy a muy a menudo en lo que no solemos pensar muy a menudo no sé tú pero estaría bien poseer algo cualquier cosa quizás un perro ahora mismo ni siquiera soy el dueño de mi perro ni tú tampoco la otra cosa que quería decirte antes de que llegásemos a tu mente es lo que muchos llaman la mejor noticia que jamás ha existido quizás la has oído previamente pero nadie se la cree esta noticia es que la verdad te hará libre todos han oído esto pero quien lo dijo y qué significa en términos sencillos sería una tarjeta gratuita para salir del cautiverio ahora presta mucha atención solo tienes una tarjeta no hay una segunda tarjeta es una oferta única y la oferta ya sea ya se ha emitido pero sabes cómo reclamarla ahora si te encuentras en cautividad hoy lo que has de saber es que estás en una prisión dentro de una prisión aquellos que piensan que son libres también están en cautiverio pero si usas esta tarjeta pero si usas si la usas tendrás que salir y prometer que jamás regresarás ahora para que quede esto bien claro si usas la tarjeta nunca podrás ser quien eres y estar donde estás si lo haces te habrás mofado de nuevo por tu convicción que será tu condena ¿cómo sé todo esto? lo sé de muy muy buena tinta también quiero mostrarte la sombra de un par de cosas pero no las cosas en sí con el fin de que veas la cosa necesito arrojar más luz sobre ella a medida que avancemos cuando la luz se encienda en tu cabeza ¡ah! entonces podrás verlo puedes imaginarte un día recibes una carta de un abogado en el correo la carta dice que eres el beneficiario de un testamento eres el heredero de un testamento la carta continúa diciendo que fuiste desheredado y expulsado de tu herencia cuando elegiste ser un extraño de tu padre y cuando fuiste adoptado por tu nueva familia sin embargo me complace informarte que tu padre aún te quiere y conforme con la voluntad del testamento tu padre te perdonará pero has de regresar a casa además el testamento estipula que tendrás control exclusivo sobre tu herencia siempre y cuando cumplas completamente con los términos del testimonio se trata de una oferta permanentemente abierta que puedes reclamar en cualquier momento pero solo puedes reclamarla en persona posdata también he de informarte que tu padre es muy rico que harías vas a intentar continuar por tu cuenta aún intentarías hacer un nombre por ti mismo o actuarías en el nombre de tu verdadero padre y regresarías y cumplirías con los términos del testimonio así que para asegurar que reclamarás tu herencia en persona hemos de mirar la palabra persona en el diccionario así que en el diccionario de Webster la definición de persona es una persona ante todo es una máscara usada por un actor en un escenario vale así que sales y compras una máscara te la pones y regresas a casa a por tu herencia cuando llegas a casa dices hola padre estoy aquí por el testamento tu padre te mira y dice yo no te reconozco apártate de mí tú que practicas la iniquidad iniquidad significa pretender ser aquello que no eres la carta que recibiste del abogado explicó los términos del testamento y pensaste que hiciste todo lo correcto y bien inclusive miraste la palabra persona para asegurar de que no cometieras un error wow no sería esto una sorpresa verás la palabra persona es una de las claves para entender la confusión para ver la ilusión y aprender cómo has sido engañado fuera de tu herencia y te confundiré más antes de desenmarañarlo completamente debo decirte que una persona no es un sustantivo sino que es un adverbio otra cosa que quisiera contarte como la historia de la herencia es esta un día alguien te muestra algo que es precioso lo quieres de verdad lo deseas él está dispuesto a dártelo pero has de pedírselo has de aplicar tienes que solicitárselo así que se lo pides y te lo da luego te dice que deberías de guardarlo en un lugar seguro es muy valioso como en una caja fuerte o en una caja de tesoros un día decides mostrar tu tesoro a un amigo él lo ve y dice wow que bonito pero es una falsificación es una copia un duplicado has sido engañado y tú dices no 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 puedo creérmelo mira es precioso él dice sí sé que aparenta precioso pero yo he visto el auténtico el genuino y puedo decirte que esta es una falsificación te quedarías con la boca abierta verás no hay forma humana de reconocer una falsificación o duplicado de nada a no ser que hayas visto el verdadero el genuino has de ver ambos para poder comparar y esto es por lo que he de mostrarte en mis presentaciones ambas la falsificación y la verdadera o nunca podrás saber o ver el engaño ahora veamos tu mente existe una batalla por tu mente esto no es nada nuevo esta batalla lleva surgiendo desde que el hombre es hombre en realidad la batalla se ha terminado porque no puedo encontrar a nadie que no haya perdido su mente pero cuando veas estos vídeos ambos tanto los del programa de confusión como los programas de desentrañado te dirás a ti mismo debí de perder la cabeza pero para ser justos y en realidad tú solo has perdido el control de tu mente así que necesito hablar brevemente de tu mente para que seas consciente de cómo realizas elecciones también he de mencionar algunas de las cosas que yo experimenté en mi propia mente mientras descubría estas cosas lo que sentirás y experimentarás a medida que avances en estos programas yo he pensado yo he pensado mucho acerca de si debiese de hacer estos programas también he pensado mucho acerca de cómo explicar mis descubrimientos mientras descubría cosas repetidamente me dije a mí mismo esto es increíble ¿quién más sabe esto? nadie parece saber esto pero claro alguien debe lo que hace a lo increíble creíble son las evidencias los hechos y las pruebas las pruebas y los hechos se convierten en conocimiento si yo fuese a darte lo que he aprendido sin darte la fundación la gente lo tomaría correría con este quizás con buenas razones quizás con malas razones y podrían acabar haciéndose daño es mejor actuar cuando se haya ido la confusión verás la ley es una cosa muy seria en otras palabras si estás involucrado en algo que es malo será mejor que salgas de ello antes de que lo critiques alguien puede hacerte daño y esto solo es una advertencia prudente verás estas cosas que aprendí me vinieron lentamente a lo largo de muchos años necesitarás tiempo para absorber y comprender estas cosas necesitarás tiempo para pensar pensar y pensar un poco más hasta que puedas claramente verlo entenderlo sentirlo y vivirlo saber que algo es verdad sin el por qué no es conocimiento ninguno eso solo es creer en alguien que te dijo que es verdad la creencia no es conocimiento la creencia es solo lo que aceptas como verdad las pocas personas con las que he hablado de estas cosas de una forma breve me han dicho bueno pues explícamelo yo no soy estúpido y puedo oír el sarcasmo el malestar en su voz porque acabo de decirles algo que saben que es verdad pero no saben por qué y esto les hace sentir cómodos el engaño no tiene nada que ver con ser estúpido tienes que ver con el tienes que ver con el control mental tiene que ver con el control mental en las maneras en las que hemos sido sometidos a medida que avanzamos en estos programas experimentarás una emoción de frustración y confusión te sentirás traicionado de algo que mantienes a precio y sagrado como perder el amor de algo muy grandioso tu primera reacción quizás es rechazar lo que estás aprendiendo y pensar que esto es una locura si eres humano esto es normal tu mente ha sido controlada de tal manera que hace que reacciones a cosas que son contradictorias con tus creencias te sentirás incómodo o puede que te enfades quizás hacia mí quizás rechaces lo que presento pero finalmente te sentirás engañado porque nadie me dijo esto y daré respuesta a esta pregunta también a medida que avanzamos y cuando y si comprendes estas cosas sentirás miedo y temor para actuar de acuerdo a lo que sabes que es verdad lo único que puedo decirte del miedo es que la causa de cualquier miedo que sientas ya te ha sucedido piensa en ello el miedo de hacer algo en el futuro siempre está basado en una experiencia pasada y los engañadores saben esto también dependen de ello tardé yo unos meses cada vez que yo sentía estas cosas para poder por fin superarlos casi casi cesé mi búsqueda pero revisé las pocas cosas que sabía que eran absolutamente verdad y cada vez me hizo continuar cuando sientes estas emociones continúa a tu propio paso porque las cosas que son verdad no se van a ir solo porque no te las creíste renovar tu mente será lo más difícil que jamás hagas y los mentirosos engañadores lo saben de nuevo dependen de ello a tu costa deja que te lo diga de nuevo te sentirás engañado algunos se enfadarán algunos se pensarán que es gracioso pero todos se sentirán frustrados y con miedo de hacer algo al respecto pero cuando puedas ver claramente los efectos de esto en cambio y por qué se ha hecho verás la extrema maldad en ello puedes cambiar tu mente la gente siempre se cree que son lo suficientemente grandes para cambiar su mente no lo sé lo primero que he de abordar es esto si la información que te presento va a cambiar tu mente tú has de estar dispuesto para cambiar tu mente los tercos y aquellos con cuellos rígidos no pueden ser cambiados pero cuando comienzas a ver los hechos dicen que los hechos son tercos es muy difícil casi imposible el resolver un problema usando tu mente si el problema está en tu mente el problema es tu mente cómo vas a usar tu mente para resolver el problema en tu mente es como una enfermedad intentando curar una enfermedad es como una persona que está mentalmente desequilibrada que piensa que está normal o una persona con un desorden de múltiples personalidades intentando deshacerse de estas estos programas tienen conceptos que son difíciles de comprender cosas que se supone no has de saber pero simples cuando los ves solo hay dos formas de ver cosas una es con tus ojos y la otra es con tu mente llamada imágenes o imaginación es la segunda la que es controlada por ley pero no eres consciente de esto pero requerirá que pienses pienses y pienses porque ahora mismo son extranjeros a tu forma de pensar hacemos y decimos muchas cosas todos los días sin pensar de qué se trata porque es normal pero cuando miras por debajo de la superficie como yo encontrarás cosas que desearías no haber visto o encontrado nunca pensamos no tenemos tiempo para ello y esto está hecho a propósito también la gente se cree muchas cosas lo que crees determinará cómo actuarás podrás cambiar lo que crees pero no podrás cambiar lo que sabes porque lo que sabes es un hecho lo que sabes determinará cómo actuarás seguro si logras cambiar la creencia por el conocimiento entonces sabrás algo seguro el control mental es lo que dejas a lo que se exponga tu mente cada momento que estás despierto la asociación de experiencia es tomada a través de los sentidos y está alterando tu mente cuando te expones a cosas buenas o malas no importa lo fuerte que creas que es tu mente son alteraciones de la mente en cierto grado entonces el control mental comienza contigo cuando nacimos nuestra mente comenzó a desarrollarse lo que pensamos cambiará cuando las cosas son hechas a tu mente por tu bien eso es buen control mental pero aún así es control mental pero quien decide lo que es bueno para tu mente tú decides los programas de televisión que tus críos pueden ver esto es control mental tenemos un sistema educativo aprobado por el gobierno esto es control mental tenemos programas de noticias estas son control mental cuando tu mente es desarrollada a través de alguien que te quiere y que en quien confías esto es probablemente bueno pero cuando alguien al que no conoces o en quien no confías intenta controlar tu mente probablemente no permitas que tu mente sea controlada no le creerás lo rechazarás así que ganar el corazón y la mente de alguien es muy importante la religión y el patriotismo utilizan el mismo proceso llamado hacer creer que puedo que puedo hacerte creer creeme es verdad he de decirte sin embargo que algunas cosas son solo hacerlas creer no son verdaderas para nada como pretendiendo y actuando por esto todo estafador que quiere venderte algo siempre son amigables amables compasivos te dirán algo que quieres oír apelarán a tu ego a tu autoestima se preocupan por tu bienestar están preocupados por tu seguridad pública quizás me creas a mí porque te gusto si no te gusto aunque te diga la verdad no te la creerías pero estos estafadores solo te han conocido hace un momento en realidad pueden sentir estas cosas de ti ni siquiera te conocen en verdad quieren otra cosa un vendedor quiere tu dinero un político quiere tu poder cuando el conocimiento es puesto en tu mente a propósito o deliberadamente escondido de tu mente esto también es control mental conceptos nuevos son normalmente fáciles de entender a no ser que tu mente ya tenga conceptos contradictorios a estos una mente bien educada tendrá grandes problemas con estos conceptos que presentaré ya sabe demasiado mi bendición disfrazada es que mi cerebro estaba casi vacío no significa que fuese estúpido solo que no sabía demasiado cuando yo digo algo tú puede que veas algo totalmente diferente a lo intencionado basado en tu experiencia asociación etcétera o simplemente rechazar el concepto de pleno no hay lugar en mi cerebro para un nuevo o contradictorio concepto no quiero cambiar las maneras en las que hago las cosas es demasiado difícil es lo único que sé es la única manera que sé la mayoría del cómo aprender sucedió en los primeros siete años de tu vida después de esto es muy difícil mira el boletín de calificaciones de tu hijo año tras año los profesores están escribiendo ahí el crío está entendiendo este concepto este otro concepto continúan empleando la palabra concepto a todos se nos han enseñado conceptos puede ser cultivado sin ser miembro de un culto cualquier sociedad o cultura es un culto mantienen creencias en común para que haya paz y armonía y puede que sea bueno pero es prueba de que no pensamos los pensadores libres no pueden mantener los mismos pensamientos y conocimiento aquellos expuestos a los mismos estímulos o control mental pensarán parecido pensamos en control mental y culto como algo malo puede ser malo o bueno es sólo a qué expondrás tu mente y esto requiere que pienses sentido común es simplemente lo que hacemos todos los días mono mira mono hace explicar mis descubrimientos a ti será para mí como hablarle a un culto pero tú no piensas que eres un miembro de un culto esto es el ingenio del culto está oculto y es difícil de ver te mostraré algo que es verdad y lo podrás ver pero intentarás rechazarlo o ignorarlo por tus creencias que has mantenido desde hace mucho tiempo sólo quiero que pienses en esto y lo tengas presente en la mente cuando comiences a sentirte incómodo o dispuesto a rechazar algo has absorbido muchas cosas a lo largo de tu vida por tus creencias confianzas patriotismo lealtad amor vanidad celos codicia lujuria miedo estos son los motivadores humanos estos motivadores harán que actúes de una manera u otra y todas proceden de tu mente recuerda lo que te dije anteriormente superar un problema de la mente con tu mente es muy difícil casi imposible me gustaría que me demuestres lo contrario en el próximo vídeo en el siguiente programa comenzaré mi historia tengo una historia te enseñaré lo que causó que me despertara de mi sueño mi historia revela mi confusión mi falta de conocimiento pero es fundacional para todos los programas así que en el próximo vídeo confundámosnos juntos hasta entonces mi nombre es marcos vamos a ver vamos a ver